Vamos a hacer las ciudades gigantescas, ¿dónde la buscamos? Un lago, un lago, ella habló de un lago. Ok, un lago, ¿sabes cuántos lagos hay en Japón? Pues sí, tenemos que buscar algo que sea lo más cercano al Estadio Miyagi. Algo así tenemos que hacer. Juan Carlos, es que ese tipo está loco, que yo nunca creí. ¿Y si le hace algo a Lorena? ¿Y si le hace algo? No, 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 ni lo digas, Pau, ni lo digas. Ese tipo está mal, está mal. Desde que en México vi el departamento lleno de cosas de Lorena, te lo juro, ese tipo está enfermo, ¡enfermo! Sí, ¿sabes qué? Tenías razón en todo lo que le dijiste a Lorena acerca de Fabián finalmente. Sí, 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 o sea, ¿tú lo sabías ya? Sí, sí lo sabía, ella me lo dijo. Vamos así, vamos así, vamos así. Pero es que, ¿qué? No entiendo, ¿qué pretende? ¿Qué quiere, casarse con ella a la fuerza o qué? Eso es, eso es, Pau, eso es casarse. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. ¿A dónde? Tenemos una pista, vamos. Juan Carlos, espérate, ¿qué estamos haciendo aquí? Fabián compró un kimono aquí, aquí está. Señor, ¿se acuerda? Un hombre vino a comprar un kimono para una boda, ¿se acuerda bien? Sí, lo vamos a enviar al hotel hoy mismo. Lo van a enviar al hotel. Ahí está, ahí está, así podemos poder llegar con Lorena. A ver, acá está. De ahí está. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver.